De otro lado, una pareja fue víctima de secuestro de exprés mientras se encontraban estacionados en su auto en Suba. Sujetos armados se subieron al vehículo, los golpearon y los bajaron en el recorrido. María Fernanda, ¿qué más supo de este caso? Rafael, los ladrones fueron escoltados por una camioneta que los acompañó durante todo el recorrido. Y al parecer las víctimas habrían sido abandonadas en la localidad de Ingativá. No solamente le robaron su vehículo, sino todas sus pertenencias. Mientras una pareja de novios se encontraba en el sector de Mazurén, en la localidad de Suba, a punto de guardar su vehículo, este domingo en horas de la noche fueron abordados por dos delincuentes que lo secuestraron por unos minutos y luego les hurtaron el vehículo azul que ven en pantalla. Aquí roban en moto, en bicicleta, en carro. Aquí no se sabe cómo es la seguridad. O sea, hay mucha inseguridad. Es lo que la alcaldesa no ve. A veces uno sale a tomar algo de camino a casa y te asaltan con arma blanca o con algún tipo de arma de fuego y te intimidan y tú debes darle lo que tengas. Los ladrones llegaron en el vehículo de color rojo. Luego de que descendieron de este, quedó a bordo un conductor que los escoltó todo el tiempo. Con arma en mano presionaron a los pasajeros del carro azul para que abrieran sus puertas y así realizar su cometido. Es importante efectos establecer y salvaguardarse de este delito, el evitar estar siempre en lugares solitarios, oscuros, tratar de variar las rutas que habitualmente estamos utilizando entre el desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa. Golpearon a las víctimas y los ubicaron en la parte trasera del auto, huyeron del sitio y al parecer en la localidad de Engativá los botaron del vehículo y habrían huido en el mismo. No contentos, también les hurtaron todas las pertenencias. En lo corrido del 2022 se han registrado 71 casos de hurto de automotores en la localidad de Subá. ¡Gracias!